lluvia musical Yo que entue Shibayu y ya lo sienes soy yo Naka Yusha na Sibayu Waniyasha na Shiyu Waniyando Yushina Yaga Kekosuchine Waniyko na Shikashi Naka Kekosuchine Yusha Yusha na Shikashi 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 Y el saludo es para mi amigo Maurilio Ortiz Solano Y puro guerrero Y el saludo es para mi amigo Yukitu Ishibayu, Iyaro Shineso Yu Tegayusha Nasibali Kwaninya Shana Shiju, Kwaninya Doyushi Na, Nya Kakeko Suji Ni Kwaniku Na Shikashi, 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 Nya Kakeko Suji Ni Hernández y las familias Rojas. ¡Suscríbete al canal!